Hola, mi nombre es Maure. Compartir un poco de este taller fue una experiencia hermosa. Crecimiento personal tiene que ver mucho con los sueños. Muchas veces dejamos a un lado nuestros sueños y esa área personal, producto del día a día, de tantas cosas que tenemos que hacer, de los compromisos que tenemos a diario, pero nos olvidamos de nosotros. Y lo hermoso de este taller es que se habla de cómo esa área se va olvidando, pero a su vez, cómo debemos retomarla. Es de confronta, pero para bien. Y yo pude sentir que sí, que parte de mis sueños se habían quedado ahí estancados y tampoco sabía por qué, ¿no? Hasta que estuve aquí en este taller y, bueno, comprendí muchas cosas. Y, bueno, yo te invito a que asistas y, sobre todo, que acciones las pautas que se te darán y vas a tener muy buenos resultados. A mí me ha servido mucho, sobre todo para localizarme, ¿no? Y ver. Y también lo importante es que no hay edad para retomar los sueños, que podemos seguir retomarlos en cualquier momento. Así que yo te animo y, bueno, darle las gracias a Robinson González. Un abrazo. Gracias.